Como la guapería que se vive aquí en mi cola cubana, en mi centro de trabajo, en mi matazón autorizada, en el palenque simarroneado este que se nos ha impuesto, no hay ninguna en el in all the world, es más, voy a mandar a buscar guapería, a ver si es verdad, que por ahí existe el presidio penco apocalíptico este de aquí, tú Sopenco, ¿con quién? ¿que con quién? Con cubo en vivo cargo, brother, que esa gente te envían para acá, lo que tú quieras que te traigan, lo mismo contra eléctrica, que lavadora, que freezer, que fogones de gas, Samsung LG, porque con ellos confío, que no me van a adulterar la mercancía, que no me van a mandar para acá guapería cubana, de la que haya por ahí regada en la diáspora, disfrazada, como si fuera guapería foránea, yo lo que quiero es que me traigan guapería y una, de marca, reparto inglés, ambiente tiempo Europa, rufa, el primer mundo, oricha, para ellos compararla entonces con la mía de aquí, yo con cubo en vivo cargo he mandado a buscar de todo a ser, colchones de gama y huma de todos tamaños, pasta, jabón, detergentes, café, bicicletas normales, bicicletas eléctricas, hasta jevita tú Sopenco, ellos me las embalan, lo mismo por avión que por barco, me las destinatarean para acá a mi nombre, y en dos meses me llevo la última señorita y todo, para yo casarme con ella, trilingüe, español, inglés, y una cantidad de sandese que decía, que la mayoría de las cosas ni se las hundere extrañaba, pero donde si nos compenetrábamos bien, ella y yo, eran el lecho del amor, porque eso sí, yo se lo speak well a buen míos cargo, se lo dije, y para eso ellos sí son los mejores de todos los Estados Unidos, le tiré para allá por el 832-966-693, and I told him, y Adiel, porque hasta medio toca yo mismo y todo eso, mira yo quiero una gringuita con el cuerpo así, el cuerpo asado, pero ante todo que sea calientica y Adiel, ok, tú no me vayas a mandar para acá, una frigida de hielo esa, de muy para arriba, para el norte de ustedes allá, y que después yo tenga aquí que darle dos horas o tres viduras en posición horizontal, la amorosa, para hacerla que grite eso que yo quiero oírle, yeah, yeah, como dicen ellas en las películas, que aquí uno en Cuba no está jamás como para eso, lobo, tú me le mire bien la temperatura ahí en la frente con el aparatico, y mientras no tenga la COVID, si la tiene alta, lo mismo en Fahrenheit, que en grados centígrados, esa es la que yo quiero, y así mismo hizo, al cacañar de la letra, hot, very hot, ni tibia ni templada, bueno, templada fue después, y lo que me ha mandado para acá a Cuba en Víos Cargo a mí fue a Juana de Arco en sus últimos instantes de vida, puro fuero, era candela, era una llamarada, qué manera de decirme la rubia reverbero aquella, give me more, I want more, no, 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 con Cuba en Víos Cargo, tú puedes mandar a buscar lo que te dé la gana tú, Sopenco, combos de aseo y alimento para mandar entregas por correo, refrigeradores de todos tipos de marcas, split, bicimotos, y que tú lo compras con ellos ahí mismo, no tienes que salir a buscar nada para ningún lado, mandan para acá hasta Cuba a los locos esos repatriados, con su homenaje y todo, su remesa para la familia, su libreta de abastecimiento, hasta con el carnet y actualizado, no, 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 con esa gente, hasta va a venir Biden para acá, para Cuba, como vino el otro, que a Obama, por si no lo sabía, lo mandaron para acá con cuervillos cargos, porque, porque tú crees que vino por la mujer y las hijas, porque él se sentía el bioseguro, y guaperían los sajonas, que me la manden para yo retroguapearme aquí, con las nuevas tecnologías, yuma del trompón, bueno, del trompón no, porque a Trump ya le dieron un trompo, hasta un detector de colero, acaparador, revendedor, y esos pencos como tú, me van a mandar a mí los cuervillos cargos, los monstruos esos, para acá, para Cuba, para cogerte donde te me da, y con ellos mismos de vuelta, enviarte a ti para allá, para tenerte bien lejos de mí, y en esa, rompiendo todas las reglas y tabúes, de mi guapería cubana, anti-penca, anti-tú, en esa, me voy contigo, y ya, no hablan más, lo que tenemos que hacer es irnos, ¿con quién? ¿Cómo que con quién? ¿Con quién? Con Cuba, en mí los cargos, tú, sobenco.